Descubre los 5 mejores productos con el inteligente enchufe TAPO. Me encanta el enchufe inteligente TP-Link TAPO P110. Es muy fácil de instalar y programar, y me ha permitido ahorrar una cantidad significativa en mi factura de energía. La función de monitoreo energético es especialmente útil, ya que me permite ver cuánta energía están recibiendo mis dispositivos y hacer ajustes según sea necesario. Además, es compatible con Alexa y Google Home, lo que hace que sea aún más conveniente controlar mis dispositivos con la voz. En general, recomendaría el TP-Link TAPO P110 a cualquiera que busque una forma rápida y fácil de hacer que su hogar sea más eficiente energéticamente. Quería compartir mi experiencia con el TP-Link TAPO P100. Decidí comprar el paquete de 4 enchufes inteligentes y ha sido una gran adquisición. No solo he podido programar el encendido, y apagado de los dispositivos para ahorrar energía, sino que también me ha permitido controlarlos desde mi teléfono con la aplicación TAPO. La instalación fue muy fácil, y lo mejor de todo es que no necesité un U. Además, es compatible con Alexa y Google Home, lo que lo hace aún más fácil de usar. Definitivamente lo recomiendo para aquellos que quieren tener un hogar más inteligente y controlado. Me encanta mi TP-Link TAPO P100 2-Pack. Estos mini enchufes inteligentes Wi-Fi son ideales para programar el encendido y apagado de cualquier dispositivo eléctrico de mi hogar. He notado un ahorro significativo en mi factura de energía desde que comencé a usarlos. Además, no necesitan un Ubi y son compatibles con Alexa y Google Home, lo que significa que puedo controlarlos desde mi smartphone o por voz. También aprecio que sean blanco, para que se mezclen perfectamente con mi hogar. Definitivamente recomiendo este producto a cualquiera que esté buscando reducir su consumo de energía y hacer su hogar más inteligente. El GNCCG-SP12 es el enchufe inteligente perfecto para mi hogar. Ya no tengo que preocuparme por los altos costos de energía, gracias a su monitor de energía incorporado. Además, es programable con temporizador y se puede controlar desde cualquier lugar usando la aplicación móvil. También puedo usar comandos de voz para encender y apagar el enchufe con mi asistente de voz Alexa o Google Home. Y con una capacidad de 16A y 3680W, puedo enchufar incluso los electrodomésticos más grandes. Realmente estoy impresionado con la funcionalidad y la conveniencia del GNCCG-SP12. He comprado el GNCC-4PCS enchufe inteligente Alexa y estoy muy satisfecho con mi compra. La instalación fue muy fácil, simplemente conecté el enchufe a mi red Wi-Fi y lo sincronicé con mi dispositivo Alexa. Ahora puedo controlar remotamente todos mis dispositivos enchufables desde mi teléfono móvil, y ajustar el consumo de energía gracias al monitor incorporado en el enchufe. También he programado algunos temporizadores para encender y apagar automáticamente los dispositivos. En resumen, es una excelente opción para aquellos que buscan mejorar su hogar inteligente con facilidad y comodidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.